Y otro tema, chicos. Ha mandado un saludo el doctor Alberto Cormillo. ¿Ah, sí? Sí, un saludo para nosotros y todos nuestros oyentes. ¿Vive? Sí, está muy bien. Vamos a escucharlo. Hola a todos nuestros seguidores, más a los seguidores de todo este gran equipo capitaneado por Eduardo Feynman. Les agradezco mucho a todos los que me preguntaron cómo estaba. Estoy fenomeno, me estoy yendo de alta, así que confío que mañana puedo estar con ustedes. Un abrazo. Vamos, doctor. ¡Viva el doctor! Si él quiere venir mañana, igual nosotros queremos que descanse unos días. Sí, aprovecha. Está trabajando demasiado el doc. Bueno, así que nos alegremos mucho que esté bien. Y este mensaje, la difusión de este mensaje justamente es para llevar tranquilidad a la gente que... A la población. Que sepa al pueblo argentino que se pudo haber preocupado.